bueno amigos aquí ya les tengo el altavoz fall que es el altavoz económico que ronda su precio entre 1300 pesos y 2000 pesos su potencia es de 30 watts por canal haciendo un total de 60 contando con dos buffer de 2 pulgadas y dos twitter de 0.5 pulgadas podemos ver que tiene los radiadores pasivos tiene sus 4 leds de carga vamos a encenderlo tiene un alcance de bluetooth de 10 metros otra de las cosas que tiene ese altavoz es de que la batería dice que solamente dura cuatro horas a todo volumen pero yo en el trabajo puse a prueba ese altavoz no lo pude tener a todo volumen la maneje entre el 50 y 60 por ciento de su volumen y la batería me duró aproximadamente nueve horas aquí por la parte de atrás podemos ver que en las especificaciones dice que maneja un rango de frecuencia de 60 hertz a 20 kilohertz pero en el manual dice que maneja 40 a 20 no se dejen llevar por los miliamperios ya que aquí dice que maneja una batería de 2200 miliamperios pero el voltaje es de 14.8 voltios es lo mismo que pasa con el boombox 3 la batería normal le dura cuatro horas y el LG maneja 14.8 voltios y le dura hasta 12 horas de música continua una de las ventajas que tiene este altavoz es que también cuenta con radio fm una vez que seleccionas la m que no estés conectado por bluetooth vas a escuchar que se oyen el ruido cuando vas a sintonizar mantienes presionado el play y en automático empezará a escanear todas las frecuencias de radio una vez que han sido ya guardadas en la memoria únicamente con un solo clic en el volumen irá brincando de una a una dependiendo cuántas estaciones de radio hay la tecla de m es para cambiar de bluetooth entrada auxiliar tarjeta micro sd e incluso el usb por el puerto de salida o en sí el radio y esta tecla que pueden observar aquí es para emparejar dos altavoces en modo estéreo el sonido el sonido es bueno si escuchas música ranchera música de baladas no vas a tener ningún problema si escuchas música con mayores bajos a partir del 60 al 70 por ciento del volumen ligeramente se siente una ligera distorsión y sucesivamente hasta llegar a 100 por ciento si vas a encontrar que los twitter ligeramente se saturan ahorita vamos a hacer la prueba por eso tengo el altavoz aquí en el exterior para hacer la prueba y que quede bastante claro para bajar del led de carga al número 3 tarda bastantes horas posteriormente una vez que llega aquí al 2 se descarga bastante rápido por la parte de atrás aquí les voy a mostrar donde vienen los puertos de entrada aquí podemos ver que trae lo que es para el usb entrada auxiliar tarjeta micro sd y el cable de alimentación normal con lo cual tarda una hora y media para recargar la batería completamente bueno como les comenté el sonido es más potente con mayor amplitud más que incluso que el jbl extremo 3 este altavoz es bastante liviano ven pueden ver que lo levanto con una sola mano es la figura exactamente del boombox 1 bueno ahora vamos a escuchar esta melodía que tiene voces vamos a escucharla a este volumen para que ustedes aprecien el sonido que se oye en el exterior ¡Fragando! ¡Carando! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Bueno y acaban de escuchar que este altavoz no disminuye los bajos como todas las marcas Lo cual hace que meta esa distorsión En el interior del hogar esta bocina se oye bastante bien Ahora vamos a calar una con más bajo Y en el interior del hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!